Música Una invitación muy muy importante a todos los emprendedores de Santa Marta del Magdalena a que vengan a este punto ViveLab donde podrán desarrollar aplicaciones, videojuegos, contenidos digitales hemos visto el talento de los samarios lo vimos recientemente con la explicación de uno de ellos aprovechemos Uno, dos, tres El Vive Digital Lab Santa Marta va a ser un aliado estratégico para los emprendedores del Magdalena necesitábamos contar con este tipo de puntos los cuales le permitieran tener a los emprendedores herramientas que le permitan alcanzar esos sueños que muchas veces por falta de oportunidades o por falta de herramientas se dificultan Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación